El nuevo sistema de justicia penal de México es una copia mezclada de lo que se ha aplicado en otros países, reconoció Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Poder Judicial de Michoacán. ¿O de dónde estamos nosotros recibiendo el tema del nuevo sistema de justicia penal? Muchos dicen que sí es una influencia de los Estados Unidos, que sí es un tema de influencia latinoamericano, yo creo que es un poco de todo. Al dictar la conferencia el nuevo Código de Procedimientos Penales en el marco del II Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública, Magaña de la Mora destacó que el sistema de justicia penal en México ya era inoperante. El sistema tradicional penal quizás estaba llegando a su ocaso, y no porque fuera malo, no porque fuera como se señalaba, había sido inoperante, no, eso no es así. El sistema tradicional fue operante en su momento, fue operante en su tiempo. Cuando en ese sistema tradicional el monopolio del ejercicio de la acción penal la tenía, la tiene el Ministerio Público, pero que en aquellas épocas seguramente cuando no había cargas de trabajo había la posibilidad de que el Ministerio Público, teniendo una función imparcial en ese momento de ir en la búsqueda de pruebas, podía llevar a cabo investigaciones con la pertinencia necesaria. El 15 de mayo del 2015 entrará en vigor el nuevo sistema de justicia penal en Morelia, Zamora y Uruapan el 3 de agosto del 2015, Lázaro Cárdenas y Apatzingán el 9 de mayo del 2016. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.